Hola amigos, ¿cómo están? Hola a todos. Ay, al frente están comiendo y me da vergüenza grabar. Eso es lo malo de vivir en edificios. Ya me agaché un poquito porque al frente hay gente y me da vergüenza que me vean grabar. Vivo en un edificio y aquí se ve de todo en los edificios del frente. Me imagino que también en todo lo que pasa en mi departamento. Hoy les quiero contar el proceso de cómo cuido mi cabello, cómo lo lavo, cómo lo cuido y cómo eliminé el frizz. No tengo una foto para enseñarles el frizz que tenía antes después de bañarme. Terminaba así. A mí me gusta que el cabello se seque al natural. No me gusta usar secador porque se daña muchísimo el cabello. Empecé a utilizar algunas cositas, a seguir unos pasos y he visto un gran resultado. Ya no termino así, sino peinadita. Como uno que otro cabellito. Yo les puedo decir que he de haber eliminado en un 85-90% el frizz. Estoy sorprendida y muy contenta. Si a ti te pasa esto, sigue viendo este video porque te voy a contar qué es lo que he hecho para que desaparezca. Hoy es sábado, salí a trotar en la mañana. Le fui a dejar a la Oreo en la pelucaría para que también le ponga un guapetona. Y está mi cabello súper sucio. Ya es tiempo de lavarlo. Yo, es sábado. Esperaba que llegue este día para grabar este video porque entre semanas se me hace dificilísimo. Grabar que toma tiempo. Y hacerlo en las mañanas, entre semanas, que tengo que ir al trabajo, no alcanzo. A menos que me levante como a las 5 de la mañana, pero a esa hora no hay luz. Pero bueno, hoy voy a grabarles el proceso. Espero que te sea útil, que te guste. Y si quieres saber cómo lo hice, sigue viendo este video. Verán, lo primero que hago antes de meterme a la ducha es cepillarme el cabello con un cepillo de cerdas de bambú. Este es uno. Es gentil con el cabello, que eso es lo importante. Entonces me cepillo. Y ahora que ya está peinado, vamos a bañarme. Ahora estoy usando el shampoo y el acondicionador de Herbal Essence. Compré estos porque me parece que decía que eran libres de sulfatos. Y creo que eso hace bien al cabello, así que lo compré. Masajeo el cabello para que salga toda la suciedad. Ahora me pongo el acondicionador de medios a puntas. Dicen que esto es bueno porque si te pones en todo el cabello, te lo hace grasoso. Y para evitar, mejor hago caso a los expertos. De medios a puntas. Y lo dejo así un rato mientras me lavo el cuerpo y todo lo demás. Entonces, después de ya salir de la ducha, lo que yo hago es secarme el cabello o envolverme el cabello, primera parte, con esta toalla de microfibra. Creo que esto es el secreto, la verdad. No me seco con la toalla esta, esta de aquí no se dice, ¿ve? Porque esto es lo que te hace frizz. Esto no. Me pongo la toalla encima y luego envuelvo el cabello ahí. Y aquí tiene un botoncito muy útil. Que te lo amarras acá. Aplasta un poco para que salga el agua y se quede ahí, que lo vaya secando. Me dejo la toalla de microfibra mientras hago otras cosas en la casa, como maquillarme o arreglarme, hacer la cama. Aquí un dato muy importante. Nunca refrieguen el cabello en la toalla de microfibra y cuando se la quiten, sequen su cabello a toquecitos. Esto es muy importante. Después de esto, mientras termino de hacer otras cosas, dejo el cabello al aire libre. Lo importante es que cuando te pongas la crema de peinar y lo que sigue, tu cabello no esté mojadito, porque si no, todo lo que te pongas encima se va a ir con el agua. Y eso no queremos, porque es desperdiciar. Empezamos la recta final de la rutina del cabello. Voy a tomar un poco de crema de peinar y me la voy a poner de medios a puntas una vez más. Y lo que sobre, por todo el cabello. Así con las manos voy moviéndole por todo el cabello. Con el cepillo de bambú, voy a empezar cepillando las puntas. De puntas para arriba. ¿Esto para qué? Para no halar el cabello y que no se rompa. Este paso también es muy importante. Mucha gente se lastima cuando se peina y la idea es hacerlo de una forma gentil. Y por último, me pongo un poco de aceite de morocco en el cabello, en las puntas, lo caliento un poco en las manos, lo pongo en las puntas y luego lo esparzo por el resto del cabello. Y eso es todo. Ahora estoy yendo a la peluquería a retirarle a la Oreo. Ya me llamó la señora diciendo que ya acabó. Así sigue mojado todavía, pero en el transcurso del día se va secando. Hola, hola. Ya han pasado unas cinco horas desde que terminé de bañarme y el cabello está la mayoría seco. Solo me faltan las puntitas. Lo que te quiero enseñar es que no hay frizz. En otro tiempo estaría todo esto lleno de cabellitos albrotados y hoy no es así. ¿Vieron que el truco sí funciona? Sí funciona. De verdad que funciona. Yo había visto esto en algunos videos y no lo hacía. No lo hacía porque me descuidaba. Y dije ya, se acabó. Tengo que empezar a poner en práctica lo que he visto, lo que he aprendido y funciona. De verdad que funciona. Yo creo que las dos cosas que funcionan y que dan resultado es el paño de microfibra que también puedes usar una camiseta de algodón. Antes de este paño yo usaba una camiseta de algodón. Después me lo compré. Es mucho más cómodo amarrarse, ponerse el botón que tener una camiseta en la cabeza. Y segundo, el cepillo de bambú porque es gentil con tu cabello. Esa fricción que hace el cabello con las otras cosas. Hace que se empiece a abultar. Otra cosa importante es que cuando te seques no tienes que hacerte así como un aprendido con las toallas hacerse así para secarse. No. Así, a toquecitos. A toquecitos. Gentil. Porque esa fricción que uno hace para que se seque es lo que provoca el frizz. Y eso es todo, amiga. Así de facilito es esto. Yo soy defensora de tener el cabello sano antes que bien peinado, con lacio o con ondas. La verdad es que no dedico mucho tiempo a eso. Me gustan más las cosas naturales y que tu cabello y que tu piel y que tu cuerpo se vea sano. Eso para mí es mucho más importante. Si te gustó, dale like y si ves que a una persona le hace falta, mándale este video y compartamos el secreto para ser más chicas que ya no tenemos frizz. Ah, te quería agradecer porque ya somos 4.000 personas en este canal. Se imaginan 4.000 personas. Estoy muy contenta, muy feliz porque he visto cómo entre todos se apoyan en los comentarios, a veces me hacen reír, a veces me hacen poner triste, a veces me admiro de ese apoyo que se dan entre personas que no se conocen. Eso es lo bonito de una comunidad. Gracias por tus comentarios, por compartir, por suscribirte. Muchísimas gracias. Y te invito también a seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Te mando un fuerte abrazo.